Pensaba que te habías olvidado, eh Pero pusieron la canción, eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te habías olvidado, eh Pero pusieron la canción, eh, eh, eh Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Pensaba que te habías olvidado Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Despiré Despiré conté hasta tres Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Los dos, eh, eh, eh Hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero llevaba un par de cerveza Que bailamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos Los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón desierto Que bailamos bien borrachos Gracias por ver el video.